Santa Teodora de Alejandría Santa Teodora fue cautivado por la belleza juvenil de Teodora y empezó con toda su capacidad a intentar llevarla al adulterio, mas por mucho tiempo no tuvo éxito. Luego sobornaba a una mujer inmoral que le explicara a Teodora que el adulterio era un pecado secreto, por tanto el pecado que no ve al sol también es desconocido por Dios. En aquel momento Santa Teodora resolvió irse a un monasterio para purificarse por trabajo y oración, en secreto dejó su casa y se vistió como un hombre y se fue a un monasterio para hombres porque temía que su esposo la encontraría en un monasterio para mujeres. El abad del monasterio quería comprobar la determinación de esta persona recién llegada y para probar al nuevo monje ni siquiera le daba la bendición para entrar en el patio del monasterio. Santa Teodora pasó toda la noche en frente de las puertas y en la mañana siguiente se arrodilló en frente del abad y dijo que se llamaba Teodoro de Alejandría y le suplicaba que le dejara quedarse en el monasterio para arrepentimiento y penitencia. El abad, viendo la sinceridad del recién llegado, dio su consentimiento. En cierta ocasión después del nacimiento de un niño y después de la enseñanza que ella misma le dio a este niño, rezó por última vez y pidió al Señor le perdonara sus pecados. El niño también rezaba con ella. Pronto las palabras de oración fallecieron de sus labios y pasó a una mejor vida con tranquilidad. El abad y los hermanos retrocedieron con terror por su gran transgresión, cayendo en frente del cuerpo de la santa y con lágrimas pidieron perdón de Santa Teodora. Las noticias de la santa llegaron hasta oídos de su esposo, el cual, en señal de conversión y admirado por la valentía y virtudes de su esposa, recibió la tunsura monástica en el mismo monasterio donde ella había estado. El niño educado por la monja Teodora también seguía la misma vida de su madre adoptiva y eventualmente se hizo el abad de este mismo monasterio. La gloriosa Santa Teodora de Alejandría tiene el patrocinio sobre aquellos que son atormentados por las pasiones impuras o viciosas. Su nombre es temido en los infiernos por ser formidable defensora de la pureza y de aquellos que quieren ser liberados de toda clase de pasiones y vicios. Aplausos Aplausos ¡Gracias!